De haberse aplicado el procedimiento establecido en la normativa energética del país, la rebaja en el precio hubiera sido de al menos el 20%, según la explicación técnica del ingeniero Fernando Bárcenas. De acuerdo a los cálculos, ¿cuánto debió ser el rebajo? Porque hay una serie de componentes que están por fuera de los criterios de la tarifa. Por ejemplo, el INE en diciembre de 2019 subió la tarifa de 220 a 240 megawatts hora, mientras el petróleo venía comenzando a bajar. Entonces, ¿con qué criterio lo subió? Lo subió con un criterio de ayudarle a la distribuidora que está en una mala situación financiera, pero para eso violentó la normativa. Entonces, ¿cuánto debiera ser la rebaja en la tarifa? Debiera ser 20%, si la hacemos conforme a la norma. Cuando me dan 3, hay un 17 que no me están dando. ¿Qué significa? Que yo estoy contribuyendo con alguien en un 17% que lo está orientando para sus finanzas, pero que no es lo correcto y está castigando al pueblo. Entonces, me dan 3. Eso es como que yo vaya al mercado, me le suben el precio más allá y me le hacen una rebaja pequeña para que yo crea que están en un proceso de darme la rebaja, pero la diferencia es 17% con respecto a lo que debería yo obtener. Expone que en una sociedad democrática, las autoridades del INE debieron haber explicado a la Asamblea Nacional la metodología aplicada que derivó el 3% de rebaja energética. La verdad es que normalmente esto debería operar así. Señor INE, ¿cómo hizo su cálculo del 3%? ¿Quién lo puede interpelar? El Parlamento. Donde los consumidores tienen fuerza, es decir, donde unos funcionarios están obligados a ser transparentes frente a la ciudadanía y frente a los consumidores, esto ejerce una presión tal de que el Parlamento obliga a que se presente el INE a rendir cuentas. Y le dice, señor INE, ¿cómo calculó usted esta tarifa? El INE no puede decir, me dijeron los gobernantes que yo hiciera esto, eso no está en la normativa ni en la ley. Él tiene que hacerlo en función de lo que está en la normativa. Y entonces lo interpele el Parlamento y le dice, hágame sus cálculos, porque si sus cálculos están mal hechos, usted arriega el puesto. ¿Por qué? Porque está perjudicando a la economía y está perjudicando al pueblo, y está violentando las normas. Marcos Medina, Noticias 12.